Y seguimos hablando de esta cuestión que genera muchísima preocupación porque aquí estamos hablando de elementos de la canasta básica, esenciales, como el caso de la leche, de la hierba, la harina, góndolas vacías, hay ausencia de segundas marcas, precios por las nubes y el Gobierno Nacional en este sentido se espera, lance la semana próxima, un acuerdo de precios. Sería una nueva edición del programa Precios Cuidados, que abarcaría alrededor de 50 productos para amortiguar el impacto de la inflación, que en la medición que se conocerá el próximo martes podría superar un 4% mensual. En este contexto, Noticiero 9 continúa recorriendo las distintas cadenas de supermercados, hablando con consumidores por un lado, pero también con comerciantes. Comerciantes hablan de este desabastecimiento, señalan que solamente hay primeras marcas, hablan de desabastecimiento de productos principalmente lácteos. Los consumidores, por su parte, hablan de altísimos precios. Inflación por un lado, escasez también, y algunos que podrían llegar a estar especulando. Y compartimos con todos ustedes algunos testimonios, testimonios de los consumidores en la ciudad de Resistencia sobre esta situación que se está dando en todo el país. ¿Cómo se sienten las compras de todos los días que los precios subieron? Sí, un montón. Sí, un montón en todos los sentidos. ¿Y en la mercadería de todos los días, se siente, por ejemplo, que faltan marcas? Sí, sí, mucho. Sí, muy faltante, no hay, ni inclusive hasta en las farmacias. ¿Y se queda sin comprar o tiene que sí o sí elegir una marca? No, me quedo sin comprar. Muy caro, algunas cosas, y por ahí nos rebuscamos en el tema de las ofertas. ¿Y ven en las góndolas a los precios cuidados? No sé en dónde, porque no hay. ¿Y qué, por ejemplo, tuvo que dejar de comprar porque el aumento fue mucho? Yogur, queso, hierba, leche, que eso es lo que está muy caro, muy caro. Yo me voy y compro a veces al mayorista o a veces compro en el Walmart. ¿Viste que ponen las ofertas? Ponen una sola caja. ¿Y cuántas personas hay? Claro. Esperando esa oferta. Trae 12 en una caja y después no hay más. ¿Lácteos, por ejemplo, velos? No, se fueron a las nubes. Y ahora por la Semana Santa el queso, el huevo, todo se fue a las nubes. Yo ya no tengo más chicos chiquitos, ¿no? Pero esas personas que tienen 3 o 4B, ¿cómo hacen para sobrevivir con la leche, el queso, lo que más necesita el yogur? Me parece que el gobierno está tirando más para el rico que para la clase media. Pero lo que me parece a mí es que todos estamos en la misma bolsa. Gane lo que gane, no te alcance.